Con letra de José Luis Sánchez del Pino y música de Salvador Locobardo, tirado, recibimos al coro de Cádiz, Carnavaleando. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Recuerdo que siendo niño al carnaval cambiaron de nombre, recuerdo que siendo niño no lo entendía, pero yo también recuerdo con alegría que por culpa de ese niño con esa cosilla me divertía. Venía de cabalgada, mirando mi fantasía, de bujones y piratas, de duendecillos que me miraban, de gigantes con muñecos que se acercaban y me aceptaban. Recuerdo la serpentina como aportaban de los barcones, y el sábado derramando miles de tipos por la ciudad, la chiquita cantando por todos los bares un paso doble, y como era solo niño en la montaña de papelillo entorpecía mi caminar. Entre dolores lola y caracolas de los rogueros cantan, que atapa con su compasas a la caleta dándole cero, y con el corazón del coro cantaño, Martín y su patea siempre cantando canto. Entonces no venían desde afuera, ni carnaval no era de botella, de donachera y de suciedad. El carnaval recuerdo que era una mascarada, el piroco marimero del capitano a la capitana. El carnaval no era como era ahora que este colero, el carnaval era entonces algo muy dueto, tan solo nuestro, aunque solo los niños. A mí se me grabó siempre en el recuerdo, y ahora que con el tiempo me he convertido en carnavalero, pienso acá que niño, y nada busco con más cariño, que vuelva acá y los papelillos, las serpentinas y los trupeos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Cuando comenzaron eran muy pocos, eran muy pocos, eran solo 20, eran 20 solos, pero en un momento han ido creciendo, han ido creciendo, hasta 400, hasta 400. Al sociocimiento pronto llegaron, pero así tampoco se conformaron, pronto se encontraron con 900, llegaron a 20 y todos contentos, ¿qué les va a decir? Cuando su grupito era tan pequeño que con el tiempo pronto llegaran a 5.000, enhorabuena a los nuevos, que han llegado a los de 1.000, los sordos de astillero. Si te gustan quillos, los espirillos, enrolla ellos, enrollate, si te gustan los papelillos, mira que bien, para que tú sientas un venenillo que se te enrolle a tal flequillo, te enrollaré. Aquí va un montón de rollo, pa' que te enrolle, pa' que te enrolle cada una vez. Aquí va un montón de rollo, pa' que te enrolle, pa' que te enrolle. Aquí va un montón de rollo, pa' que te enrolle, pa' que te enrolle, pa' que te enrolle. Aquí va un montón de rollo, que te enrolle, pa' que te enrolle, pa' que te enrolle, pa' que te enrolle. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia ¡Qué bien, qué bien! 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 ¡Qué bien, qué 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 bien, qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué bien, qué 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 Gracias.